Inventario 15BE71450, Ford F-150, modelo 2013. Estudia perteneció a la policía de Naucalpan. Parabrisas completamente destruido. Todo abollado, un golpe en la parte de la caja batea, el motor de la unidad, radiador, la parte de la parrilla, calaveras rotas, y transcendent deúcal, y elan, este es el Kino dobblus, y ela, Eee, y la forma de la maquillaje, maquillaje, raisins de la maquillaje, entero de la unidad